Me han golpeado más de pelota en picado de potrero y estoy curtido los golpes y más doblado que un ser me han besado muchas bocas con cariño verdadero y se del beso falluto que dejas a por ayer te acordás cuando llegaste a la puerta de mi vida estabas enferma y triste me rogaste protección fui cerrando tus heridas, te traté como un amigo y acaso de agradecida me entregaste el corazón yo sé bien que no es cariño lo que te tiene a mi lado que de puro nombre y buena en mi vida te quedás porque me voy dando cuenta que ya estoy en el ocaso y que vos sos una rosa que comienza a perfumar por eso te lajo el rollo, me gusta las cuentas que relaj si te marchas de mi lado no diré una maldición quiero decirte muchacha que no estás encadenada que estas cosas de la vida yo las tomo como soy en las cartas de la vida no hice trampas con el mazo porque soy un hombre entero de la cabeza a los pies no me gusta que me mientan, que me anden embarullando que me claven por la espalda yo soy así que querés por eso cuando vos quieras podes irte de mi lado yo besando tus cabellos te daré la bendición pero si querés quedarte respetable sin mentira porque soy capaz de abrirte de un palazo el corazón